Hoy tenemos una rareza, un chico chileno, cabeza de pan dulce. Es una jornada, bueno ayer usted narró, después vamos a hablar en el final, un ratito vamos a hablar sobre el partido River. Yo por supuesto que no soy nacionalista, nunca, que saben que para mí narrar un partido, un partido de un equipo argentino con un partido de un equipo de otro país, yo soy igual. Para mí, soy argentino, brasileño, yo siempre mantuve desde que empecé a hablar, una postura. Ahora me dijeron que ayer te faltaba Fernando Solaberrieta. Primero soy Fernando Solaberrieta, les quiero mandar un abrazo muy cariñoso, un agradecimiento desde mi nueva casa, aquí desde Chilevisión. Te faltaba Fernando Solaberrieta. Es cierto, estaba Espina, Marcelo, que es muy colocolito. Pero me dijeron que ayer te olvidaste de mí. Pero me dijeron que ayer te olvidaste de mí. ¿Vas al colegio? Sí. ¿Y cómo te dicen tus compañeritos? Cabezas van dulces. Me dijeron que ayer te olvidaste de mí. Le, le, le. Le faltó decir chi, chi, le, le. Porque capaz mucha gente no lo sabe, pero bueno, claro, es que es una transmisión que sale para Chile y para Argentina. ¿Y qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y a mí me gustaría ser este paracallista de la Fuerza de Lick, de allá de Chile. Bueno, es que es una transmisión que sale para Chile y para Argentina. Claro, correcto. Bueno, no sé, mi amigo se... Te olvidaste que salía para Argentina. ¿Discriminado? Quiero que te digas. Me puso esa palabra hace un rato. Señoras y señores, juega la... Lo que se olvidó del técnico fue que no tenía reemplazante de Borja. Ah, pero déjalo. Vas a discutir un partido amistoso. ¿Qué? Un partido amistoso. Si me das cinco minutos, te lo analizo y te voy a ir complicando. Tenemos una hora. Cinco es una barbaridad. Pero me dijeron que ayer te olvidaste de mí. Que vaya todo bien en los países, tanto de Chile... Ay... No, no. Tanto de Chile como de Argentina. Pero me dijeron que ayer te olvidaste de mí. Le, le, le. Les deseamos a todos entonces un muy próspero y feliz año nuevo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.